Y a seguir gozando, y aquí está, a caballito de palo Al caballito de palo, al caballito de palo Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito Al caballito de palo, al caballito de palo 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 Y se armó las piezas de Chile, con anis y que El track, a sabache, a sabache Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Así, así, así Madera que me dio palo, y palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito Al caballito de palo, al caballito de palo Al caballito de palo, al caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito Al caballito de palo, al caballito de palo No quiero carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito Al caballito de palo, al caballito de palo Y a seguir gozando con la nueva cumbia ranchera ¡Sí, señor! Y aquí están dos, dos camisas, compadrichi Y no se enoje mi negrita, que no, que no Y mi negra lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila, lo baila ¡Hey! Y mi negra lo goza, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza ¡Hey! Y mi negra lo goza, lo goza, lo goza, lo goza, lo goza Tengo dos camisas, una bancarera Y me gusta mucho, me las dio mi negra Ayer le hice una visita a la novia mía Y toda furiosa, así me decía ¿Dónde están las camisas y por qué no te las pones? También los pantalones, o por qué no te gustaron No quieras estar a la moda, se enoja tu señora ¿Y qué le dijo el negro? Mamá me lavó la negra, mi mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mi mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Y se armó la pieza de Chile, con Alex y Jay El gran Azaballe, Azaballe ¿Y qué le dijo el negro? Mamá me lavó la negra, mi mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Mamá me lavó la negra, mi mamá me lavó la blanca Me lavó las dos camisas, la bola blanca y la negra Y la gente lo baila, y la gente lo goza Con la nueva cumbia ranchera compadrito Y a darle play Hey 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 Hey